Todos los días al despertar ¡Ya salió! Yogur Chambursi a todos levanta a desayunar Por nutritivo y sabroso, Yogur Chambursi levanta a todos Chambursi es sabor y confianza Submarinos marinela Mi sabor es de vainilla Yo sabor de rica fresa Submarinos marinela Aliméntate bien y después date gusto con un rico submarino marinela Es pastel esponjadito con relleno cremosito Submarinos marinela Usted conoce este nombre, sabe que es símbolo de calidad y confianza Desde hace ya muchos años, Nestlé respalda la calidad de los productos Bambino Calidad en la que usted confía Ahora, los empaques de nuestros productos vienen sellados por ambos extremos Lo que le asegura máxima higiene Control de calidad que distingue a helados Bambino Y que responde a nuestro compromiso de ofrecer a usted y a su familia Los productos de mayor higiene y calidad Pa 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 paleta Pa 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 paleta Sabor redondito, divertido, con suave malvavisco Pa 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 paleta Pa 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 paleta Auténtico chocolate con ojos y boca de gomita Pa 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 paleta Pa pa paleta Pa 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 paleta Pa pa paleta En la salud y el crecimiento de los hijos no se escatima. Ustedes crecieron sanos y fuertes con leche nido. Y mi nieto también merece nido. Nido es leche 100% pura de vaca. Leche nido ayuda al crecimiento de sus hijos. Confía en Nido. Medio siglo de calidad constante. Es de Nestlé. Una y otra vez su sabor merece un 10. Rebanada, rebanada, siempre está bien sazonada. Esta pava, papita, pa' ser.